Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Espero que estén súper, súper, súper bien. Aquí conectada con ustedes para orar en esta noche maravillosa y contarles una historia súper chévere antes de comenzar nuestra oración. Vamos a esperar a que todas las personas se conecten a esta hora de la noche. ¿Qué hora es acá? Las 8 y 35, Colombia 10 y 35, Miami 11 y 35. ¡Wow! ¡Qué horarios! A mí aquí les cuento que me rinde el día de una cosa de locos. Yo estoy feliz porque me rinde muchísimo el tiempo. Estamos 8 y 35 de la noche. ¿Cómo están todos? Váyanme saludando. ¿Desde qué partes del mundo nos están viendo? Yo estoy aquí en California, súper feliz. Dentro de 15 días tenemos nuestro primer evento presencial en California para que estén pendientes todas las personas que estén cerca. Si están a dos horas, a tres horas, no importa. Recuerden que yo vengo desde Colombia. Estaba más lejos. Ahorita estoy más cerca. Entonces aprovechen la oportunidad porque vamos a orar mucho por la salud física, mental, por las finanzas, por todo lo que sea que estés pasando que no pertenezca a la voluntad de Dios. Vamos a orar juntos porque la oración tiene poder. Y cuando los hijos de Dios nos reunimos a orar, pasan cosas maravillosas. Miren, en este canal, en este canal de Sandra Parra, Sanación Interior y en el canal de Más Fe Internacional, ustedes van a encontrar siempre respuestas. Y cuando encontramos respuestas, sentimos paz y tranquilidad. Con nosotros encuentran eso, paz y tranquilidad porque encuentran respuestas. Recuerden que el camino no va a ser fácil, pero cuando tenemos conocimiento, las cosas se ponen más fáciles porque solucionamos de una manera o de otra las cosas que sucedan que no sean la voluntad del Señor. Recuerden eso porque no lo pueden olvidar. Antes de comenzar nuestra oración de la noche, les voy a contar algo que me sucedió esta semana. He estado atendiendo a muchas personas, haciendo muchos análisis. Si saben ustedes que yo estoy trabajando con las personas análisis virtuales y han sucedido una serie de cosas, pero hay dos casos que les quiero contar. Increíble, pero increíbles que pasaron. El primero fue que tuve un análisis de una persona hoy y esta persona me dice, Sandra, yo tenía mi cita para el 25 y me la pusieron hoy. Ahí ya a mí me pareció que había algo extraño. Yo dije, si le movieron la cita, eso no es como que alguien se la movió, sino que Dios quería que se la hiciera antes por algún motivo, por alguna razón. Entonces me puse muy atenta a la situación y empezamos a hacer el escáner, porque en el análisis primero se hace la revisión espiritual y después nos vamos a analizar toda la situación. Y resulta que en el escáner se vio claramente que ella tenía un problema, algo muy peligroso, que tenía que cuidar su vida, que su vida estaba en peligro. Entonces ya yo me alarmé y dije yo, su vida en peligro, vamos a ver de dónde, cómo, por qué. Y entro profundo, profundo a mirar bien qué era lo que pasaba y llego al punto, gracias a Dios, que le pueda uno mostrar estas cosas y me entra una desesperación increíble. O sea, yo empecé a sentir siempre, me voy al mundo espiritual de las personas y ya empecé a sentir la desesperación, la angustia. Y me empecé a desesperar, a desesperar y le dije, tú tienes que salir de tu casa ya. O sea, si a ti te adelantaron la cita, era el 25, te la pusieron ahora. O sea, a ti te van a matar, tienes que salir de tu casa ya. Porque hay una situación detrás de esto, ¿cierto? Es un tema pues que es muy personal, no voy a entrar en detalles. Pero le dije, si estás trabajando, pide permiso en tu trabajo, vete de ahí y busca apoyo porque no puedes ir a sacar tus cosas sola. Es un tema que obviamente habría que entrar en detalles para que lo entendieran ustedes bien, pero es un caso muy delicado. Y le dije, te tienes que ir ya. Y llega y me dice, Sandra, mira, yo pedí esta cita porque en una conexión que tú hiciste, miren esto, una conexión, ustedes saben que yo me conecto y hablamos con el Señor, la Virgen, nos da muchos mensajes lindos. A muchas personas les gusta, a otros no les gusta, a otros nos encanta. A mí me encanta porque me dicen muchas cosas maravillosas. Encontramos respuesta, lo que les dije al inicio. Encontramos siempre una respuesta a cosas que necesitamos encontrarle como esa solución. Y resulta que ella dice, una conexión que tú tuviste hace poco, tú dijiste que una persona, que el Señor estaba preocupado por alguien y que esa persona tenía que salir de donde vivía rápido por su seguridad porque podía perder la vida. Entonces fue muy impresionante porque pues ella no me contó al inicio esto, sino ya al final que le habíamos dicho, sal rápido de la casa, que vas a morir, o sea, te van a matar. Y ella dice, yo pedí la cita por eso, por ese mensaje de la conexión y quería que me lo confirmaras y me lo acabas de confirmar. Ahí me preocupé más porque dije yo, Dios santo, o sea, esto está peor de lo que pensábamos. Entonces miren cómo es Dios de bello y las cosas no pasan por casualidad. Nunca yo le digo a las personas, si tienen una cita conmigo y te la cancelan, tranquilo, eso no es que nosotros la cancelemos, algo pase y Dios hace que la cancelen. O si te la adelantan, Dios hizo que te la adelantaran por algo. Siempre hay que entender el por qué y el para qué de las cosas y no solo de las citas conmigo, sino de todo lo que te pasa en la vida, todo lo que te ocurre. Una vez una señora tenía cita conmigo muy temprano en la mañana, creo que seis o siete de la mañana, y algo sucedió, yo no la pude atender a esa hora y le corrí la cita como una hora y media, una hora más. Y la señora se estaba molestando, mire que me dieron a esta hora y yo tenía a mi acompañante acá. Y le dijeron, tranquila, no se preocupe, esté sola. Y cuando entramos al proceso nos dimos cuenta que era que ella tenía al acompañante incorrecto y Dios hizo que la cita se corriera porque el acompañante cuando eso pasó se enojó y se fue y la dejó sola. Y realmente lo que el señor necesitaba era que ella estuviera sola porque no podía él escuchar lo que ella iba a contar porque el problema era él. Entonces, siempre confíe, nunca te enojes ni presiones las cosas. Deja que todo fluya, que todo tiene un por qué y un para qué. Lo único que tienes que hacer es tener mucho discernimiento para entenderlo todo. Y contándoles esto, pues mañana tenemos conexión con el cielo, 7 de la noche, California, 9 Colombia, 10 Miami. Vamos a esperar respuestas del señor. Ojalá sean cosas maravillosas. No quiero malas noticias, quiero que nos digan cosas bellas porque yo quiero ya que todo empiece a cambiar y a transformar. Y eso es lo que quiero pedirles a todos. O sea, a ustedes que nos siguen en las redes sociales, únanse a cambiar el mundo, únanse a este equipo. Esto es un ejército terrenal. Siéntete parte de este ejército. Di, yo pertenezco al ejército terrenal de Dios. Dilo. ¿Cómo así que usted pertenece al ejército terrenal de Dios? Sí, yo pertenezco a más fe internacional. ¿Y cómo que esa gente es el ejército? Sí, somos el ejército terrenal de Dios. Y ahí te van a decir que estás loco, que Sandra Parra está loca, que John Porra está loco. Es que nos digan loco, bendita locura de amor por Dios. No nos importan las religiones. Nosotros somos todas las religiones. Como nos quieran llamar, eso no importa. Hoy me contaban que un señor, que un sacerdote dijo, a Sandra Parra no la critico, solamente le pido que diga claramente en las redes sociales que ya no es católica, que lo acepte. Yo decía, pero bien, a este me quiere, o sea, quiere que yo diga que no soy católica. ¿Y por qué tengo que decir? ¿Por qué quiere? O sea, obligarme a mí que diga. Y hoy me pongo a pensar, digo yo, bueno, es que no me importan las religiones. Si me quieren decir católica, me quieren decir cristiana, como me quieran decir, no importa. Yo no soy religión. Yo soy todas las religiones. Y las religiones es nuestro señor aquí en medio de nosotros. Somos Cristo. Somos una iglesia. Y estamos es para salvar al mundo. Y lo que quiero que ustedes hagan es unirse. O sea, siéntanse parte de esto. No crean que somos solo nosotros. No es que, ay, Sandra Parra y yo por ahí. No somos. Somos iglesia. Somos el ejército terrenal de Dios. Y hacemos parte de un proyecto. Métetelo en la cabeza. Tenemos un proyecto. Y el proyecto es el proyecto de salvación de los hijos de Dios. La gente no nos va a creer al inicio. Van a decir, están locos esa gente. No les crean. No importa. No peleen con nadie. No peleen. Antes, al contrario. Seamos la imagen que Dios necesita ante el mundo. Seamos los más lindos. Los más amorosos. Los más comprometidos con la oración. Los más comprensivos. Los más humildes. Los que más nos importan nuestros hermanos. O sea, aportemos cosas maravillosas al mundo. Aportemos lo que los demás no dan. Amor, comprensión, perdón. Que alguien se enoja. No importa. Que mi Dios lo bendiga. Que te atacaron. Ay, qué importa. Que me ataque. Que hablaron mal de ti. No importa. Miren. Si están hablando mal de ti. Te están tratando de hacer daño. Es porque vas bien. Porque estás haciendo algo importante. Si están hablando de ti. Si sacan videos tuyos feos en las redes sociales. Ya estás dando de qué hablar. Eh, que miren. Eh, les voy a decir esto. Si tú quieres saber si tú estás haciendo algo importante por el mundo. Ve a buscar tu nombre en YouTube. Y si aparece un video tuyo malo. Vas bien. Si no aparece ni un video malo tuyo en YouTube o en Google. Estás jodido. No estás haciendo nada por el mundo. Porque cuando estás trabajando por tu proyecto de vida. Por tu propósito de vida. Te van a atacar. Y siempre lo primero que van a hacer es sacar videos en las redes sociales. Diciendo que eres malo. Que eres lo peor. Que eres mentiroso. Y te van a hacer miles de cosas. Eso no nos importa. Miren. Cuando la gente empieza a hablar mal de nosotros. La gente buena. Escucha al corazón. No escucha bobadas que dicen otros. Yo digo. Quien tiene tiempo para sacar un video. Para hablar mal del otro. Es muy desocupado. No tiene misión. Yo por ahí veo un sacerdote que todo el canal de él es hablando mal de todos los que le servimos a Dios. De pastores. Míos tiene como cuatro videos y tiene un poco de reproducciones. Porque la gente busca a Sandra Parra y lo primero que se van a ver es vamos a buscarle la caída. Y pum. Una bruja tiene un video mío y tiene un poco. Yo creo que es el video que más reproducciones tiene en sus redes sociales porque le puso el nombre Sandra Parra. Imagínense. Entonces eso no importa. La gente buena ve un video. A mí por ejemplo me llega un video. Esa mujer es mala por esto y esto. Y yo pongo atención. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Por qué dicen que es mala? ¿Por qué esto y esto? Y yo no me voy a las palabras de la gente desocupada. Yo me voy a investigar por qué la están atacando. Y yo sé que si la están atacando es porque está haciendo algo importante. Así que te voy a dejar la tarea hoy. Oye, busca en YouTube tu nombre con apellido. Si te llaman María Teresa Pérez, escribe en YouTube María Teresa Pérez. Y si no hay un video malo tuyo ahí, preocúpate. Y diga, oiga, no estoy haciendo es nada. Rediseño y vaya gabulla. Ponga todo el barrio a orar. Vean, una chica de la escuela de exorcistas me mandaba unos videos que sacaba a la puerta de la casa un bafle grande y tomaba nuestras oraciones y las ponía duro en todo el barrio. Y todo el mundo se asomaba a la puerta con que estás tan loca un bafle con el rosario. Y al tiempo todo el mundo empezó a acercarse a ella a orar, a orar. Otra señora era supremamente pobre, pobre, pobre. Le iba mal en su negocio. Tenía una venta de comida rápida y le iba súper mal. Y ella se unió a las casas de fe y montó en su casa una casa de fe. Y siempre que nosotros hacemos la casa de fe, ella invita a todo el mundo. Y eso empieza la gente a orar, a orar. Ella dice que ya no le cabe la gente en su casa yendo a orar y en el negocio. Y la gente le da donaciones a ella porque gracias a que ella los llevó a orar, están cambiando su vida. Entonces, hombre, ¿qué estás haciendo tú por tu misión? ¿Estás calladito ahí que nadie se dé cuenta que tú estás orando? Que nadie sepa que yo sigo a Más Fe Internacional. Que nadie sepa que yo le creo a Sandra Parra. Yo mejor me he quedado callada porque me critican. Es tu problema. Le vamos a rendir cuentas esa a Dios. A mí nadie me tiene que rendir cuentas. Pero lo que sí te digo es no te quedes callado. Habla. Yo quiero ver unos dos o tres videos tuyos en YouTube diciendo falsa, mentirosa. Y ya sabemos, va bien. Algo importante hizo que ya tiene un videíto. Yo tengo, wow, por ahí unos 40, 50 videos ya negativos. Y la gente muchas veces me busca y siempre van a saber lo malo. Un día una señora dijo, yo quiero, yo tengo una cita con Sandra. Creo que en la semana entrante, algo así. Y ya no la quiero porque, ah, no, ya no la quiero, no. Estoy muy, ¿cómo ves? Como muy dudosa. ¿Cómo ves? Como indecisa eso. Estoy muy indecisa porque vi muchos videos malos de ella en YouTube y ya me pusieron a dudar. Entonces una terapeuta me dijo, mira que esta señora que está muy indecisa, que no sé qué. Y yo, devuélvale la plata que no la voy a atender. Entonces, ay, en serio, yo no la voy a atender. Entonces llega y le dice que Sandra que no te va a atender. Ahí te devolvemos tu dinero. Entonces dice, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué me lo devolvió? Yo no dije que me devolvieran. Yo simplemente dije que no, que ya tenía mis dudas y todo eso, pero porque me hablaron muy mal de ella en YouTube y unos videos, no sé qué. Entonces yo le dije, mándenle este audio. Le dije, mira, yo no puedo atender a alguien que duda de mí porque tú ya vienes predispuesta y la sanación no viene de Sandra Parra, viene del Señor. Tú no tienes que creer en mí porque yo no soy nadie. Yo soy simplemente un instrumento de Dios. Ve a un lugar donde hagan cosas de Dios y tú confíes en la persona que te va a ayudar. Yo no te puedo ayudar. Y no la atendí, la dejé así. Señores, ustedes tienen que tener la firme convicción de que ustedes son tan buenos y tan confiables que si la gente viene a ustedes porque realmente les cree, sino que se vayan donde sean felices, porque Dios no es religión, aquí no es Sandra Parra, John Porras, es el Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos de Él y estamos luchando por ser buenos seres humanos, por hacer las cosas correctamente, que tenemos errores. Claro, muchos que cometemos pecados. Claro, todo el mundo comete pecados, pero obviamente estamos trabajando fuertemente por no fallarle a Dios, por hacer las cosas correctamente, porque cuando fallamos decimos Dios, Dios, esto no se puede hacer, rediseño, rediseño, así no podemos ser, tenemos que mejorar. Y otro tema importante antes de comenzar nuestra oración que quiero comentarles es otro caso que tuve de un análisis importantísimo esta semana y me quedé muy sorprendida porque atendí a una chica muy joven, muy joven y llega y me dice, ay tan bella, me acuerdo de verle su carita, me dice, Sandra, yo, imagínate que yo estaba medicada desde niña, yo me tomaba creo que fue siete pastillas que me dijo, siete pastillas al día y yo me sentía tan mal, me sentía como boba, mareada, con ganas de vomitar, yo no sabía ni qué hacer y me metieron a una clínica psiquiátrica, yo estuve internada y yo estaba muy mal, me llevaban a la psicóloga, a la psiquiatra y todo el mundo decía que yo tenía esquizofrenia, que yo estaba loca, ay, Sandra, hasta que te conocí a ti. Y yo, en serio, ¿cómo me viste? No, me salió un video tuyo en las redes, mi mamá y yo lo vimos y dijimos, ella miró a su mamá y le dijo, vio mamá, que yo no estoy loca, vio, y la mamá dijo, ay, hija, perdón. Pidieron, pidieron la cita, le hicimos un exorcismo y ella me dice, mira, Sandra, yo todo el tiempo veía los demonios, veía las brujas, el demonio se me paraba al frente de la cama, me hablaba, me conversaba y entonces, claro, ella de ver eso, una niña, le decía a su mamá, mamá, el demonio me habla, el demonio se me sienta en la cama. Ay, la niña, no, está loca, llevémoslo al psicólogo, al psiquiatra y denle pastillas y denle pastillas y denle pastillas y el demonio se aprovechaba cuando estaba con las pastillas y la tocaba, le tocaba sus partes íntimas y le decía, el desgraciado, ¿saben qué? Le decía, ¿para qué te rehúsas? Tú eres mía, mira que nadie te cree, más bien únete a mí y haz cosas malas y ella dice que con el tiempo optó por no hablar más porque entre más decía lo que veía, más la medicaban y más la llevaban a psicólogos y psiquiatras y le daban más y más y más pastillas, entonces optó por quedarse callada y dijo, de cierta manera, Sandra, yo le empecé a hacer caso al demonio, a quedarme callada y él me decía, déjese tocar, déjese violar y me decía, yo me dejaba porque yo no tenía otra opción, no era que yo quisiera que él me tocara ni que me violara, pero es que a mí nadie me creía, entonces para que él no me hiciera daño me tenía que dejar. Y me contó, mire, aquí donde estoy estoy roja y caliente porque me acuerdo de eso y me da de todo, o sea, yo digo, qué increíble, esa impotencia tan berraca de esta vaina, o sea, solo imagina que fuera un hijo tuyo al que le estuviera pasando eso, que el demonio violara a una hija tuya cancelado en el nombre poderoso de Jesús, imagínense que entre más medicada la niña más la tocaba el diablo, eso es lo que yo siempre he dicho, entre más mediquen a los niños, a los jóvenes, el demonio más daño les hace porque están indefensos, porque lo único que él está buscando es los dones de los niños y él les dice, nadie te va a creer, si no te unes a mí, te van a terminar metiendo en un hospital mental, eso es lo que el desgraciado les dice, y los niños terminan haciendo lo que éste les dice porque nadie les cree, entonces se vuelven asesinos, ladrones, matan gente, roban, hacen de todo, hasta matan a su propia familia porque pues no tienen opción, le dan permiso al demonio de entrar a su cuerpo, y esto es por desconocimiento en este tema, mucha gente dirá, ustedes están locos, 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 los que no quieren abrir los ojos a la verdad, los que no se quieren dar cuenta de la verdad, mejor dicho, se me hace agua la boca de saber que vamos a volver a los eventos presenciales, digo yo, wey madre, añoro los eventos presenciales, ¿y saben por qué? Porque ahí podemos mostrarle a la gente que esto es verdad, porque cuando entra todo el mundo en posesión, como entraban en Medellín que caían al suelo, gritaban, mucha gente se iba a los eventos de nosotros en Medellín, se metían en medio de la gente y le decían a todo el mundo, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, eso le pagan a la gente para que haga el show, aquí le pagan a todo el mundo para que se tire al suelo y caiga, y una vez que hicimos un evento y hubieron más de 3 mil personas y caía todo el mundo, una señora me dice, oiga, a mí me dieron esto es mentira, y yo les creí, cuando yo vi ese poco de gente, yo decía, esta mujer a qué hora le va a pagar a ese poco de gente para que caigan al suelo y se desmayen y hagan ese show, y eso es muy real, o sea, nadie puede hacer lo que yo estoy viendo, por más actores que sean, no pueden entrar en esas posesiones tan berracas, entonces pasó muchas veces, o sea, créanme que a mí me lo contaron, y yo sé que eso va a pasar, y en un evento sucedió que un tipo le dijo a una señora, esto es mentira, aquí le pagan a la gente para que haga el show, y se le quedó al lado, y cuando empezamos a orar, el tipo cayó en posesión, y cuando ya salió de la posesión, la señora le dijo, oiga, y a usted cuánto le pagan, el demonio es una cosa muy loca, señores, por favor, por eso les digo a ustedes, únanse al ejército terrenal de Dios, ustedes no saben, por compartir un video como estos, a cuántas personas puede salvar, cuántos niños en estos momentos internados en una clínica, cuántos niños en estos momentos medicados, cuántos niños en estos momentos entregándole su alma al diablo, porque él le está diciendo que nadie les va a creer que mejor se unan a él, ¿por qué? Por la música que escuchan, abren portales, por los juegos de video, por las redes sociales y todos sus jueguitos que hay en todos lados, por los celulares que se mantienen pegados, los niños ya parecen zombies ahí pegados todo el tiempo en los celulares, abren portales y después el demonio los tiene manipulados, usted quiere saber si su hijo tiene una infestación demoníaca, escúcheme en esto, ¿quieren saber si su hijo tiene una infestación demoníaca? quítele todos los aparatos electrónicos esta noche y déjelo ocho días sin esos aparatos, quítele celulares, tablet y computadores, háganme en caso, hagan la prueba, si su hijo empieza con ansiedad, si empiezan con depresión, si empiezan con rabia, si empiezan con ira, con mal genio y a pelear, ya saben que tienen portales abiertos y tienen un vicio, ya están enviciados a la tecnología y empiezan a manifestarse todos los demonios que los quieren atormentar, te acordarás de mí que te va a pasar, haz la prueba, haz la prueba, quita todo esta noche apenas cortemos aquí y me cuentas por el teléfono que maneja mi mamá, cómo te va para que veas qué es lo que está sucediendo, si ves que hay una infestación demoníaca, déjalos guardados, no se los quites ocho días, quítaselos para siempre y si les vas a dar para que hagan tareas o para que jueguen, que sean cosas controladas, mira el celular, 30 minutos y mira qué están jugando, con quién están hablando, qué es lo que están haciendo, no le demos a los niños esa libertad que las redes sociales están súper contaminadas de cosas negativas, hazme caso que el Señor habla por medio de nosotros, miren y por último, bueno, ya para empezar el Santo Rosario, mañana tenemos la conexión con el cielo a las 7 de la noche, va a ser hermoso y el jueves, escúchame con atención, el jueves vamos a tener un tema muy importante que se llama las trampas del mal, las trampas del mal, vamos a aprender a conocer todas las trampas del mal y en ese en vivo te voy a contar un secreto que tenía guardado, el secreto más esperado, te voy a contar cómo sucedió, te voy a decir ahora de qué se trata el secreto, pero la historia te la cuento el jueves, 7 de la noche California, 9 Colombia, 10 Miami y los demás que tienen ese mismo horario, entonces te voy a contar el mayor secreto ese día el jueves, las trampas del mal y te voy a contar por qué ya no me llamo Sandra Parra. ¿Cómo así que ya no te llamas Sandra Parra? En Estados Unidos no me llamo Sandra Parra, si quieres saber qué pasó y por qué pasó, el jueves te lo voy a contar, así que las brujas que ya me hacen hechicería a nombre de Sandra Parra se jodieron porque ya no saben cómo me llamo, ya no me llamo Sandra Parra, pero para ustedes y para el mundo entero siempre soy y seré Sandra Parra, solamente les voy a contar por qué sucedió esto y cómo sucedió, solo para ustedes mis hermosos y bellos seguidores, síganme diciendo Sandra porque nunca van a saber el nombre real, el nombre real no, el nombre que me tocó elegir, la elección, pero pues vas a saber qué sucedió, por qué esta elección, quiero que me escriban ahí en el chat, ¿quieres saber cómo así que ya no te llamas Sandra Parra? Bueno, sí me llamo pero no me llamo, o sea sí pero no, sí pero no, siempre dime Sandra Parra que siempre voy a ser Sandra Parra con todo mi corazón, pero el jueves te vas a enterar de qué pasó y por qué pasó, cosas que tiene que hacer uno para contrarrestar el mal, entonces vamos a contarlo el jueves a las 7 horas California, 9 Colombia, vamos a comenzar con el Santo Rosario, vamos a hacerlo aquí, el de Jesús, el de auxilio a Jesús para que todos lo hagamos con mucha fe y con mucho amor, miren yo les voy a decir algo supremamente importante, si ustedes tienen problemas económicos, problemas de salud, hagan el Santo Rosario, si los caminos se cerraron, hagan el Rosario, si tienes preocupaciones, hagan el Rosario, si tus hijos están en las drogas, hagan el Rosario, si estás triste, haz el Rosario, si tu esposo es infiel, haz el Rosario, si tu matrimonio se está acabando, haz el Rosario, si estás en desesperación porque no tienes empleo, haz el Rosario, si tu negocio se está quebrando, haz el Rosario, ¿cuándo Sandra? Todos los días, ¿cuántas veces al día? Las veces que tú quieras, entre más veces lo hagas, más alejas al mal de tu vida, él se va a enojar al principio porque vas a empezar a orar, ¿por qué tiene que orar? Cállate, te va a hacer dar sueño, pereza, rabia cuando te llaman a orar, eso porque no le gusta la oración, porque la oración tiene el poder que no tiene nada ni nadie en el mundo, la oración te conecta con la verdad, la oración te conecta con Jesús, la oración te abre puertas, la oración te muestra el camino, la oración te muestra soluciones, la oración abre las puertas de Dios en tu hogar, vas a ver prosperidad y milagros en tu vida cuando oras, arma un altar bien bello en tu casa y recibe al Señor con los brazos abiertos, si tu familia no quiere orar, oras solito que Dios te va a hacer el milagro, en poco tiempo todos se van a unir a la oración y ahí el milagro se va a estallar más grandemente, cuando todos, todos estén en la misma sintonía van a pasar cosas maravillosas, te pido que compartas este en vivo, comprometete conmigo, escríbeme ahí si te vas a comprometer, Sandra me comprometo contigo a salvar una vida, ¿cómo vas a salvar una vida? compartiendo este en vivo, ¿por qué? porque alguna mamá que tiene un niño medicado en este momento va a ver este en vivo y va a dejar de medicar a su hijo y más bien va a buscar de Dios, porque una mamá que tiene internado un niño en un hospital mental va a ver este en vivo y va a sacar a su hijo de ese hospital mental, porque una amiga que tiene una mamá desesperada va a ver este en vivo y se lo va a mandar a su amiga y le va a decir, mira, saca a tu niña de ese hospital mental que está simplemente engañada por el enemigo, así que comprometete conmigo a hacer esto que juntos vamos a salvar al mundo, no necesariamente tienes tú que cumplir misión como yo de salvar a la gente, infestaciones demoníacas, liberaciones y exorcismos, pero puedes ayudar a la gente orando con ellos o orando por ellos, entonces por favor comprometanse conmigo, yo me comprometo no con Sandra sino con Jesús a compartir este en vivo muchas veces en todas mis redes sociales, así se enoje el que se enoje, hablen lo que hablen, es el momento para que saquen tu video en las redes sociales, en YouTube, digan, esta se enloqueció como Sandra Parra y te publiquen en YouTube y ahí vas bien, vamos a comenzar con el Santo Rosario, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, recuerden que tengo la cámara frontal, entonces se puede ver la bendición con la mano contraria, pero es por la cámara frontal, vamos a comenzar, con fetos, este es el rosario más poderoso para pedirle auxilio a nuestro Señor Jesús, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno, propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna, amén. Padre misericordioso, quiero darte las gracias por todas las bendiciones que me has dado con tanto amor, hoy me acerco a ti para pedir tu intercesión en este momento de angustia y desesperación, necesito Señor que me ayudes a aumentar más mi fe, dame Señor más fe, le vas a decir al Señor que necesitas de él ahora. Yo necesito protección para toda mi familia, necesito salud, felicidad para todos ustedes, prosperidad para ustedes, para nosotros, para toda la gente de nuestra comunidad, mucho amor, mucha fe, mucha protección Señor. Toma el control de mi vida, que seas solo tú quien guíe mis pasos y mis decisiones, no me permitas cometer más errores, transformame, hoy me entrego a ti, hagas en mí tu santa voluntad. Primer auxilio, Señor, limpia y purifica mi alma, mi mente y mi corazón, que yo no permita más destrucción, porque mi vida solo estará llena de amor y de ilusión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Ayúdame Jesús, 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 ayúdame Jesús. Jesús, Jesús, Jesucristo, oh mi Jesús, mi Jesús por siempre, Jesús, Jesús en mi vida y hasta la muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús, ayúdame y sálvame. segundo auxilio, Señor, Señor, te entrego a mi familia para que seas tú habitando en el corazón de cada uno de nosotros, guíanos, moldeanos, para que permanezcamos unidos, fuertes y así seamos un ejemplo para el mundo entero, que todos seamos luz en medio de la oscuridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ayúdame Jesús, 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 ayúdame Jesús. Jesús, Jesús, Jesucristo, oh mi Jesús, mi Jesús por siempre, Jesús, Jesús en mi vida y hasta la muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús, ayúdame y sálvame. Tercer auxilio, Señor, sana mi cuerpo de toda enfermedad y dame la fuerza que necesito para poder vivir según tu voluntad, ayúdame a ser consciente de que tengo que cuidar mi salud para poder vivir los años que tú necesitas, que permanezca en la tierra cumpliendo mi misión de vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús. Jesús, Jesús, Jesucristo, oh mi Jesús, mi Jesús por siempre, Jesús, Jesús en mi vida y hasta la muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús, ayúdame y sálvame. Cuarto auxilio, Señor te pido que me ayudes a ser muy próspero, quiero tener paz y tranquilidad financiera, no quiero que el dinero sea un problema en mi vida sino una bendición, ayúdame a tener conciencia financiera para no malgastar el dinero que con tanto amor tú me das confiando en que lo usaré según tu voluntad, úsame Señor para bendecir a otros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús. Jesús, 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 Jesucristo, oh mi Jesús, mi Jesús por siempre, Jesús, Jesús en mi vida y hasta la muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús, ayúdame y sálvame. Quinto auxilio, Señor, ayúdame a encontrar mi propósito de vida, quiero saber a qué vine a este mundo, ponen mi camino a las personas adecuadas para que me guíen en mi misión, sé que estoy aquí para servirte y glorificarte, mi deseo hoy es agradarte y ser parte del proyecto de salvación de tus hijos, Dios, quiero de aquí en adelante solo servirte con amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofrendas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús. Jesús, Jesús, Jesucristo, oh mi Jesús, mi Jesús por siempre, Jesús, Jesús en mi vida y hasta la muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús, ayúdame y sálvame. Señor, hoy gozo de alegría y de absoluta certeza, porque estoy seguro de que mi plegaria ha sido escuchada por ti, y por hoy concluyo esta oración con esta humilde petición. Señor, dame más fe. 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 En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén y amén. Miren, recuerden lo que les dije al inicio. La oración abre todos los caminos y todas las puertas que tú y yo no podemos abrir, porque la oración va por lo imposible, lo que nosotros creemos que es imposible. Pero recuerda esto y que nunca se te olvide, que hay una partecita que hace Dios por medio de la oración, pero hay otra partecita que tenemos que hacer nosotros. No solamente nos ponemos a orar y a orar y a orar y nos quedamos en la casa esperando a que el dinero caiga del cielo, a que las soluciones lleguen de la nada. Van a pasar milagros y yo lo sé porque lo he vivido, pero recuerda que te tienes que mover rápido. Cuando yo estoy orando, me muevo mucho. Trate de controlar mis movimientos para que ustedes no me vieran, pero yo estoy orando y yo me muevo y me muevo y me muevo porque entro en una desesperación, porque siento el fuego del Espíritu Santo y siento todas las respuestas. Y me dicen, haz esto, lo otro. Yo estaba orando y estaba sintiendo todo lo que tenía que hacer. Tienes que hacer esto, esto mañana, pasado mañana, esto, esto, esto. El Señor te pone todas las respuestas, pero tienes que salir a moverte duro, a ir por tus sueños, que Dios está contigo y te está apoyando. Recuerda que esta es tu casa más internacional, el sitio donde tú vas a encontrar todas las respuestas. Confía que Dios tiene grandes cosas para todos. Un abrazo a mi gente aquí de Facebook y Dios los bendiga.